Con banda, con mariachi, es Raúl Hernández en este programa Grupero 100% y ahora disfruten de El Chuma, Raúl Hernández El Chuma era hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera dónde dormía el comandante El día que llego a Madera, le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron desarmar El Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros ya le contaban los días Nada más porque su cuerno Quebró muchos policías Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a Guainopa Esa sierra divisoria De Chihuahua y de Sonora De Chihuahua y de Sonora Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Ya lo seguía un pelotón